A mí lo único que me importa a Alberto Fernández es lo destruido que dejó el país. Ahora, si la deja ella, no la deja, la verdad me tiene muy sin cuidado. Sí, obvio. Sinceramente. Ella se pasó una vida... Uff, de reina. Güey. De reina. De Asia de Cuba, la Quinta de Olivos, es la puta. Ah, ¿cómo? Sí.